Donde la gente ha permanecido aislada todos estos días, ni siquiera le han llevado agua para el consumo humano. Todo el escolar es colón, no ha recibido nada. Todo el sector es colón. ¿Cuántas personas por menos hay ahí? Alrededor de 60 familias. Es un número importante y la gente está súper preocupada por su canado, porque allá no ha llegado ayuda en el concentrado, no se sabe bien cuál es la calidad del agua y qué efectos podría tener esto para los animales. Entonces, la gente está súper preocupada y uno mira la televisión y dicen que las ayudas van. Se ha prometido un bono del 60% para los ganaderos, pero esa no es solución para la gente, porque tenemos que pensar que acá el suelo a lo mejor va a quedar inútil por varios años, la gente no va a poder cultivar y es de lo que vive la gente allá, los pequeños agricultores. Entonces, no sé, yo he estado recorriendo acá las oficinas públicas, tratando de conversar con las autoridades, pero no hay respuestas concretas, o sea, solo promesas y no hay una ayuda real para la gente hasta este momento. Cuéntame un poco el tema de las mineras. ¿Ustedes todavía siguen preocupados porque pueden ahora con que se abalacen los cuelos y todo? Sí, mira... ¿Usted es parte de la organización Aguas Libres? Sí, aparte de ser presidente de la Cámara de Turismo, estar muy ligado a la gente del agro, también pertenezco a la ONG Aguas Libres, que hemos estado preocupados con el tema de represas y mineras en la zona. Nosotros tenemos el miedo que con esto que pasó haya un plus para estas empresas para tratar de meterse en la zona. Hay gente en Futelefú de Aguas Libres que ha estado conversando con la gente, hemos tratado de nosotros buscarle ayuda a los campesinos para que ellos no tengan que dejar sus tierras y así poder hacer una defensa más fuerte de nuestro territorio. Nos preocupa mucho la situación, pero bueno, en este momento es lo que menos hemos pensado, porque estamos pensando primero en la gente. Estamos muy preocupados de nuestros agricultores, de nuestros vecinos que han tenido que dejar todo... ¿El tema del turismo igual que es perjudicado? Sí, mira, hoy en la mañana me llamaban una periodista del diario El Financiero para que le haga una evaluación de cuál había sido el impacto que tendría en el turismo esta situación, pero es imposible determinarlo ahora, o sea, yo creo que incluso en el plazo de un año no vamos a poder saber cuáles son los verdaderos impactos que va a tener esta situación y en toda la economía de la provincia, en realidad. Pero la ministra de Agricultura se encontraba en la zona y usted sabe...